Vamos a pasar de inmediato con Yarilis Calcaño, que desde muy temprano está en la zona de Samaná, ahora se encuentra junto a la gobernadora. Saludos, seguimos en esta cobertura y estamos ahora en el local de la defensa civil de aquí de Samaná y vamos a conversar con la directora provincial, quien tiene un balance de todos los daños que ha causado este fenómeno en esta provincia. Moraima Ramón está con nosotros y va a ofrecernos todos los detalles. Muy buenos días, doctora. Buenos días. ¿Qué ha ocurrido aquí en Samaná, un balance de los daños? Bueno, ustedes verán que está el fuerte viento, fuerte oleaje y el agua todavía, no está cayendo una lluvia fuerte, pero sí está coincidiendo con lo que es para llegar a los deslizamientos. Aquí nos encontramos en la provincia cabecera con lo que son las tumbas de árboles, extendido eléctrico, fuertes oleajes, también pérdida de viviendas. Hasta ahora no tenemos pérdida humana, gracias a Dios, en la provincia. Hay personas albergadas en los refugios, tanto en la Majagua de Sánchez como en los cacaos, igualmente en Loma Atravesada. ¿Cuántas personas tenemos en los refugios en toda la provincia? En toda la provincia, un total tenemos de 300 y algo. ¿300 y algo? Sí. ¿Cuáles son las localidades que han sufrido los mayores embates de este fenómeno? Hasta este momento, Loma Atravesada. ¿Loma Atravesada dónde queda? Eso es ya cuando se termina el mapa, allá en la puntita donde se ve el cabo. Ahí está. Entonces, ¿cuáles han sido los daños en Loma Atravesada? Bueno, 10 viviendas totalmente destruidas, varias viviendas con serios problemas. También, todo lo que es la siembra de frutos, todo está afectado. Allí no queda plátano, no queda llame, como le dicen aquí, y yautía. Todo eso está afectado. ¿Hay personas afectadas allí? Bueno, hay varias personas afectadas porque han perdido sus casas. Están en las escuelas y en las iglesias. En la Majagua, ¿cuál es la situación? Bueno, allí es por el fuerte oleaje. Hay 37 familias envergadas en la escuela. Pero no ha habido daños tampoco de personas. Así mismo, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Ahí escuchaban el balance ofrecido por la directora provincial de la Defensa Civil. Las zonas más afectadas siguen siendo la Majagua de allá. En los primeros días de la cobertura estuvimos y vimos cuando se hicieron las evacuaciones preventivas y también los daños a las viviendas. En otras demarcaciones ya lo han escuchado. Diez viviendas completamente destruidas y daños en las plantaciones agrícolas. Todos los refugios todavía tienen las personas. Allí, cerca de 300 personas hay en estos lugares que se han habilitado para que las personas puedan resguardarse. Así que desde aquí continuaremos esta cobertura y por supuesto vamos a continuar el recorrido por toda la costa aquí en Samaná. Así las informaciones. Vuelvo con ustedes al estudio.